Tres mujeres lesionadas y daños materiales de regular cuantía fue el saldo de un choque que se registró sobre la calle 47 entre las calles 36A y 26 en la colonia Santa Margarita. El chofer de la combi 91 no guardó su distancia correspondiente de seguridad e impactó su unidad con la parte trasera de otra combi marcada con el número 80. En el impacto, tres de las ocupantes de ambas unidades resultaron lesionadas y como se quejaban de dolores de cadera y cuello, los choferes dieron aviso a la central de 911. A la llegada de los rescatistas de la Cruz Roja, se encargaron de valorar a Martina de 53 años, quien viajaba en la combi número 91, y a Laura Rubí de 28 años y María de Lourdes de 40 años de edad, quienes viajaban en la unidad de renta marcada con el número 80. Las tres mujeres fueron valoradas adentro de las unidades, abordadas a la ambulancia y trasladadas a una clínica particular. También llegó el perito en turno, quien se encargó de verificar el reporte, pero afortunadamente los choferes llegaron a un acuerdo para el pago de los gastos médicos de las lesionadas y la reparación de los daños a la combi afectada, y con ello evitaron que el hecho fuera tornado al Ministerio Público. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen.